Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci se enamoraron y comenzaron a compartir la misma casa. Los dos querían celebrar el inicio de su relación con un evento muy especial, una boda. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci comenzaron a planificar la boda. Todo tenía que arreglarse para que los dos pudieran compartir sus palabras de amor, darse el corazón y mostrarle al mundo su vínculo. Ozgeyaz y Gokberk anunciaron los temas de su boda. El dúo quería que su boda fuera privada para ellos. Para ello se tuvo que planificar la elección de vestuario y novio, elección del lugar, invitaciones, alojamiento de los invitados, celebración del día, comidas y demás detalles. Ozgeyaz y Gokberk sabían muy bien que planificar una boda privada es un proceso que requiere mucho tiempo. Por lo tanto, decidieron trabajar con un equipo de planificación de bodas para planificar y ejecutar cuidadosamente todos los detalles. El equipo ayudará a Ozgeyaz y Gokberk a lograr sus objetivos y hará que el proceso sea más fácil y sin estrés. Ozgeyaz y Gokberk aprovecharon su tiempo para invitar a invitados especiales. Nombres muy especiales asistieron a la boda, a la que asistieron amigos cercanos y familiares. Ozgeyaz y Gokberk hicieron todo lo posible para hacer de su boda un día especial que hará que los invitados, experimenten cada momento antes, durante y después de la boda. Los eventos especiales del día fueron el proceso de baile, discursos y banquetes de invitados. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci se enamoraron y comenzaron a compartir la misma casa. Los dos querían celebrar el inicio de su relación con un evento muy especial, una boda. Ozgeyaz y Gokberk de Mirci comenzaron a planificar la boda. Todo tenía que arreglarse para que los dos pudieran compartir sus palabras de amor, darse el corazón y mostrarle al mundo su vínculo. Ozgeyaz y Gokberk anunciaron los temas de su boda. El dúo quería que su boda fuera privada para ellos. Para ello se tuvo que planificar la elección de vestuario y novio, elección del lugar, invitaciones, alojamiento de los invitados, celebración del día, comidas y demás detalles. Ozgeyaz y Gokberk sabían muy bien que planificar una boda privada es un proceso que requiere mucho tiempo. Por lo tanto, decidieron trabajar con un equipo de planificación de bodas para planificar y ejecutar cuidadosamente todos los detalles. El equipo ayudará a Ozgeyaz y Gokberk a lograr sus objetivos y hará que el proceso sea más fácil y sin estrés. Ozgeyaz y Gokberk aprovecharon su tiempo para invitar a invitados especiales. Nombres muy especiales asistieron a la boda, a la que asistieron amigos cercanos y familiares. Ozgeyaz y Gokberk hicieron todo lo posible para hacer de su boda un día especial que hará que los invitados experimenten cada momento antes, durante y después de la boda. Los eventos especiales del día fueron el proceso de baile, discursos y banquetes de invitados. Puede compartir sus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias.